¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? El día de hoy voy a ir al banco a abrir mi cuenta de ahorro Y lo voy a abrir hoy porque ayer fue quincena Entonces voy a apositar el dinero que me dieron en el cheque Para ya ir teniendo mis ahorritos Así que bueno, lo voy a llevar conmigo para que vean el proceso Y luego les digo los documentos que presentan Bueno, les cuento que la cuenta que voy a abrir va a ser en el banco Pichincha Todo el mundo me ha dicho que el Pichincha es malo Pero la verdad es que me parece que el Pichincha tiene tantas agencias Y no sé, a mí me gusta el banco Pichincha así que lo voy a abrir ahí Que son las dos Y no traje lentes En planta baja Ahí en planta baja Ahí es donde sacan las vistas del gobierno nacional de Guayaquil Mira este árbol, qué bonito A mí era la vida, me pone triste ahora Francho y Martí Miren que lindo todo Estamos ahorita en la 6 de marzo Vinimos a hacer una transferencia Para cambiar dólares y mandar bolígrafos a Venezuela ¿Cuánto crees que cuesta ahorita un sal de luces así en Venezuela? Como 5 mil Mira, un porfiado Este me gusta Para ponerlo afuera ¿Cuánto ven en qué se dolió? Hola, soy otra vez Así que les cuento Fui a la avenida 6 de marzo Y hice mi primer cambio de dólares a bolívares Los que no saben que están aquí en Ecuador En Venezuela se usa obviamente el bolívar Y yo lo que hago es ir a una especie de casa de cambio Y cambio los dólares por bolívares Que por ejemplo, si cambio unos 20 o 30 dólares En Venezuela es muchísimo dinero Les voy a dejar la red social de ellos aquí abajo Por si ustedes están interesados en cambiar Si hay algún venezolano que está aquí que quiera cambiar Pues ahí les dejo en la cajita de información Donde encontrarlo La cuenta de Banco me la abrí Fue súper fácil Fue sencillo, la verdad Pero para extranjeros Para los venezolanos que vienen para acá Si les piden muchísimas cosas Le piden el certificado de empadronamiento Que lo dan después de tener una visa ya aprobada Y también piden una constancia o certificado De que están trabajando Supuestamente esto es en el Banco Pichincha Es la única manera de conseguir De que te abran una cuenta de ahorro Yo lo abrí hoy Y de hecho ayer fue quincena Pues 16 Y yo lo que hice fue Agarrar el cheque de mi trabajo Y cobrarlo y depositarlo A los 10 días es que puedo retirar mi tarjeta de débito Pero lo importante es que ahí tengo ya mi cuenta Con mi dinero ahorrado Y en realidad lo que voy a hacer en esa cuenta Es ir metiendo más y más dinero Para bueno ir teniendo así como mis ahorritos aquí Lo que hice ya después De llegar de hacer el cambio de dólares a bolívares Fue trabajar en mis cosas Y ahorita llegamos Vamos a comer A cenar No olviden suscribirse Por favor Y bueno espero que les gusten mucho los vlogs Yo esto lo hago con mucho cariño Y me gusta esto de estar grabando Hacer cosas informativas Para que ustedes sepan lo que hago Igual para todos los venezolanos Que se están también emigrando para Ecuador Es importante que sepan muchas cosas Bueno que yo estoy ya aprendiendo aquí Ok No sé si el video pasado quedó borroso Pero si quedó borroso Lo siento Ay por cierto se me olvidó decirles En el banco O sea yo no sé Si es que yo estoy tratando de acostumbrarme A cómo se vive aquí Cómo es todo aquí Pero yo tenía mi número Y resulta que llegó un venezolano Y quiso así colarse Y me molesté O sea si yo casi venezolana Vine aquí a cumplir las reglas Él también tenía que hacerlo Y creo que todos los venezolanos Que estén viendo este vlog De verdad no pueden llegar acá Siendo vivos Queriendo comerse al mundo Siendo así Criéndose más que los demás No Cada uno tiene su puesto Y no pueden pasar por encima de nadie Y eso de verdad Me molestó muchísimo Apenas vi su pasaparte Y dije no puede ser Que un venezolano se me está coleando a mí Que yo estoy cumpliendo las normas Que yo tome mi número O sea Ya está que bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!